Voy a renacer, voy a despertar, debo descartar lo que opinan los demás. Voy a ser quien quiere demostrar que el bien no es negociable con el mal. No hay más lágrimas, no seré el bufón, soy el rey de mi destino y de mi corazón. Caminar pensando en los demás, inspirará un cambio de verdad. Ayudar a calmar el dolor de un igual, contagiar el amor y el perdón. Hoy seré siempre fiel a este renacer de un nuevo amanecer. Transformar la realidad, imaginar lo que vendrá, cicatrizando heridas para avanzar. Con el alma y la pasión, la humanidad tendrá su rol y poco a poco cambiará su piel. El avanzar sin dudar, dar la mano a los demás, contagiar el amor y el perdón. Hay que iluminar toda la humanidad y no perderlo a ver un nuevo amanecer. No hay más allá, enfermedad. Save, 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 day, 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 day. Increíble, a what aby no Rubén, debo descart studyió permite ver esto juventud hace buenas condiciones de lieństa. Gracias.